Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección pre-FXMAG. Yo soy Julián Pérez, hoy voy a estar analizando el gas natural, que es un activo muy interesante. Lo he analizado en ocasiones anteriores, lo habíamos visto no por la rusa y ucrania, sino por la parte de la oferta y demanda. Veamos que en Europa la demanda crecía, que por diferentes variables, que el cambio climático, entonces pasaban energías limpias y esas energías limpias, pues es un proceso y no suplía toda la necesidad. Entonces, muy positivamente para los hidrocarburos, que Alemania deja el carbón, Francia también, en sus políticas de emisión de carbón. Entonces, llega otra variable, que es como el hijo de puta, como lo que nos esperaba Rusia y Ucrania, y vamos a ver titulares, como que está el conflicto, eso no es el combate tanto de Europa, por la parte energética del gas. Rusia tiene las mayores reservas de gas natural, y entonces, pues esto podría afectar positivamente al precio. De pronto ahorita bajó, en las últimas sesiones ha bajado, se ve un poco por, yo diría que por la oferta, porque pues ya en Europa llega Japón con gas licuado, Estados Unidos también, para que no dependan solamente de Rusia, no tengan esa dependencia. Entonces, eso es limitado, porque estos países también tendrán que suplir sus necesidades, y lo que ha hecho Europa es no invertir de pronto en el gas, por invertir de pronto en energía limpia, es que de pronto en un futuro sea interesante, pero por el momento ahorita el gas, interesante. Desde el punto de vista, para mí fundamental, favorece a compras, por la parte de la demanda, oferta y pues también esta parte de Rusia y Ucrania, ¿no? Ya está metido la OTAN, entonces es un tema que hay que tener vigilado este año, y vamos a ver qué oportunidad podemos encontrar en este activo, que ha sido muy interesante. Entonces, nos vamos a gráficos diarios, esto prácticamente ha sido como un sub y baja, ¿no? Entonces, veamos en gráficos semanales a ver qué podemos encontrar. Comenten qué analizar en los próximos videos. Entonces, en gráficos semanales veíamos que tenía una estructura prácticamente bajista que se rompe, ¿cierto? Tuvo una volatilidad gigantesca desde el 2002 hasta 2008. Entonces, algo que vemos es que no puede romper esta zona, ¿no? Esta zona de resistencia. Entonces, hay que tener vigilada esta zona que podría ser el target. Ahorita el precio tuvo una corrección. Voy a ahorrar todo. Entonces, el precio está como por acá. Entonces, ¿qué es lo que uno ve estructuralmente? Pues, el precio rompía ya una estructura prácticamente bajista, lo cual es positivo para el precio, lo cual favorece prácticamente a compra. Entonces, hay dos análisis. El fundamental, el técnico por el técnico. Encontramos también fundamentos interesantes para buscar compra. O sea, para mí es un activo que, en vez de operarlo, hay que mantenerlo en cartera. Por la volatilidad que puede tener y por las subidas que puede tener también. Porque también podría tener correcciones, bajadas, subir. Entonces, hay que tener vigilado eso. Volvemos a gráficos de cuatro horas. A lo mejor en gráficos diarios. A ver qué podemos encontrar. Entonces, encontramos que el precio está haciendo mínimos crecientes, ¿no? Entonces, el precio ha estado subiendo. Lo que se ha hecho es prácticamente comprar las correcciones que ha tenido. Entonces, digo, bueno, si tiene correcciones, son interesantes para comprar. Aquí veíamos una que fue comprada, aquí otra, aquí otra. Y si ya vemos una estructura mucho más amplia, vemos que todas las correcciones favorecidas prácticamente a compra. Estas hicieron pequeñas. Esta también, esta por acá que fue muy pequeña. Aquí no hubo tanta corrección. Aquí, pues, tuvo una corrección pequeña y también se aprovechó para comprar. Aquí también. Ya después el precio subió bastante. Y subió hasta esta zona, que era una zona de resistencia anteriormente fuerte. Entonces, es la zona que debemos vigilar como target. Y ya, pues, miremos a ver qué zona podría ser interesante para uno entrarse, ¿no? Ya viendo las estructuras y las microestructuras. Entonces, uno queda en el precio, pues, bueno. Que el precio ha estado subiendo. Que favorece a compras. Ha tenido un rompimiento en gráficos semanales, que ya lo habíamos visto. Vamos a volver a ver. ¿Cierto? Ahí tenía ese rompimiento. Y está en una especie ya de línea de tendencia alcista que se adentra en la zona de soporte. Que en esta línea, lo que vemos también es que se ha comprado, ¿no? Aquí se compró. Cuando se acerca esa línea, aquí también se compró. Aquí también se compró. Entonces, si vemos de pronto eso, uno dice, bueno. Aquí también se compró, pero tuvo una corrección. Entonces, esta zona, esta línea, si el precio se acerca, para mí favorece prácticamente a compras. Entonces, trataría ya de ver estructuras más pequeñas. Vamos a gráficos ahora de 4 horas. Y bueno, en gráficos de 4 horas, vemos que el precio está siendo, este año, pues, unos máximos crecientes. Y se acerca a esta zona de acá, que es para mí la que debemos tener en cuenta para buscar compras, ¿no? Esta zona de acá. Esta zona para mí es la estratégica. Vamos a ver si tiene esas correcciones. Y que el precio tenga su corrección, me parecería genial para buscar una compra, ¿no? Entonces, el rango de compra va a estar en esta zona de acá. Entre los 3.768 a la zona de los 3.532. Esa zona para mí es la zona idónea para buscar compras y tiene correcciones. Ya pronto a los que están a largo plazo, pues, creo que no, no, o sea, no van a mirar si sube o baja, sí. Pero esta puede ser la zona estratégica, ¿no? Por eso digo que es mejor tenerlo como en portafolio que operarlo por la volatilidad que puede generar. Y, pues, no es que esté tan caro, pero porcentualmente, si uniza, bueno, si esto sube hasta acá, porcentualmente es bastante, ¿no? Vamos a ver cuánto es. Vamos a ver aquí el rango de precios. Un 77% aproximadamente. Subiría bastante, ¿no? Que eso también afectaría bastante la inflación. Entonces, va a estar esos choques de que hay que controlar ese sector energético para que la inflación no siga. Lo de Rusia y Ucrania, la fuerte demanda. Entonces, hay tantas variables que va a dar mucha volatilidad. Para mí este 2022 es un año de pura volatilidad. Entonces, hay que estar preparado para varios escenarios. Entonces, en el momento interesante para buscar compras, vamos a ver si llega a esta zona de acá. Esta zona. Ahí está como tratando de luchar con esa zona de los 4.035. Entonces, está luchando como con esa zona, ¿no? Vamos a ver si la rompe. Y a romperla, pues, ya la zona un poco más conservadora es entrar acá, ¿no? Entonces, de pronto esta corrección que hubo ha sido porque Japón le ha enviado gas a Europa. Gas licuado, Estados Unidos también. Entonces, eso también ayuda un poco a que haya oferta, ¿no? Y haya como, de pronto, un equilibrio, ¿no? O sea, vaya equilibrando un poco el precio. Pero, pues, estos países también necesitan gas, ¿no? Entonces, no es que vaya a ser por siempre. Eso puede ser momentáneamente, ¿no? Por un periodo. Entonces, interesante para buscar compras. Esta zona de acá, que nos alineamos con esta línea. Lo miraría por la relación de riesgo-beneficio. Entonces, sería una posición corta, no, sino larga. Y buscaría prácticamente estos opetidos. Este sería mi primer opetido. Y después me iría a buscar este acá. Entonces, interesante para buscar. Primero, Take Profit, los 5.561. Después me iría a buscar esta zona de acá. Los 6.474. Y la miraría por la relación de riesgo-beneficio. Entonces, de no pasar esta zona de acá. Que es como lo importante. De estos mínimos. Que el Stop Bloss esté por debajo de esos mínimos. Aunque vamos a ver, de pronto. Sí, estos mínimos de acá me parecen interesantes. ¿Cierto? Aquí también los ha respetado. O sea, ya lleva un buen tiempo. Casi 6 meses ha respetado esa zona. Entonces, pues. Zona de compras, ¿no? Vamos a ver si. Si tiene esa corrección un poquito más. O se queda ahí el precio y sube. Que también está luchando con una zona de soporte anteriormente. En esta zona de acá. Que también actuó muy bien como zona de soporte. Donde está el precio ahorita, ¿no? Entonces. Vamos a ver. Por interesante es para buscar compras. Un Stop Bloss por debajo de la zona de los 3.532. El cual, pues. Me maximice la ganancia. Y estaría por ahí alrededor, cerca de los 3.197 aproximadamente. Entonces, primero Tech Profit. La zona de los 5.561. Y ya después nos iríamos a buscar la zona de los 6.461. Algo decía, Julia. Mira, está subiendo las criptomonedas. Digamos. Habíamos hecho como una comparación, ¿no? Como si sube la bolsa, prácticamente también va a subir las criptomonedas. Y la bolsa se ha estado recuperando, ¿no? Lo vemos en Nasdaq, que se ha estado recuperando. Nasdaq. Nasdaq 100. Y ahorita está como en... Bueno, se ha estado recuperando. Entonces. ¿Será que ha jancado la burbuja o no? Vamos a ver. Pero por el momento se ha recuperado después de esta gran caída. Y yo creo que esto lo vamos a analizar la próxima semana en Nasdaq. A ver si podemos encontrar oportunidades. Porque tuvo una corrección del 15%. Aproximadamente. 16. 15%. Y ya está tratando de recuperar. Lo perdió un poco, ¿no? Le está costando romper esta zona. Pero bueno. Eso lo vamos a analizar después. Un abrazo. Éxitos y bendiciones. Un abrazo. Un abrazo.